¡Hola chicos! Vamos a seguir conociendo la Tierra. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos geológicos externos. Son procesos que tienen lugar en la superficie terrestre y actúan sobre las rocas mediante la meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Comenzaremos hablando acerca de la meteorización. ¿Qué es la meteorización? Es la alteración de los materiales de la superficie terrestre por la acción de los gases, del aire, el agua, los cambios de temperatura y los seres vivos. Las rocas se forman al interior de la Tierra. Al ascender a la superficie las condiciones varían lo que le produce transformaciones como la meteorización. Ustedes están observando acá el caso de que cuando el agua se acumula en las grietas de las rocas lo que produce es un resquebrajamiento en las rocas. Al helarse el agua aumenta su volumen y las rocas son fracturadas. A eso se le llama meteorización. Existen tipos de meteorización. La mecánica sin cambios en la composición de la roca. La meteorización química con cambios en la composición de la roca. Y la meteorización biológica o posibles cambios en la composición de la roca. Ahora vamos a hablar acerca de la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión, chicos, es el desgaste de las rocas por acción del agua, el viento, el hielo o de las partículas que arrastran estos agentes. Los efectos de erosión dependen de la intensidad con que actúan los agentes erosivos. Puede ser de agua, el viento, el viento, en este caso también es de viento. También podría ser de hielo o etcétera. Y también de la resistencia del material que recibe el impacto. Cada agente de erosión produce un conjunto de relieves distinto y característico. Por ejemplo, la erosión que producen las olas, como vimos aquí. ¿No? Del mar. ¿No? O en los grandes lagos también puede ocurrir erosión. Ahora vamos a hablar acerca del transporte. ¿Qué pasa? El transporte es el traslado de los materiales erosionados de un lugar a otro para ser sedimentados. Están apreciando aquí cómo es que se va transportando. Esto consiste en una traslación de materiales motivada por agentes naturales como el viento, el agua, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que sería la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? La sedimentación es la acumulación de materiales procedentes de la erosión en zonas en las que los agentes externos pierden su capacidad de transporte debido a la pérdida de energía. La sedimentación ocurre normalmente en zonas bajas de la corteza terrestre. Los materiales que se depositan se denominan sedimentos. En muchos casos aparecen unas formas de sedimentación características de cada agente externo. Por ejemplo, como han observado aquí en la playa, las formas de sedimentación son propias del mar. También podemos ver los ríos, ¿no? Las playas de los ríos. El proceso de sedimentación origina en las rocas sedimentarias. Aquí estamos observando también algunos restos de organismos que quedaron atrapados entre las capas de los sedimentos y se transformaron en ósiles. Entonces, chicos, podríamos decir que la sedimentación consiste en el almacenamiento de materiales erosionados y transportados. Y por último, acá tenemos una imagen más acerca de los procesos geológicos externos, que es el tema que hablamos hoy día. Ustedes han dado cuenta de la meteorización, como que factores como el clima, el agua, el viento, hacen que puedan transportarse. Y luego son sedimentos. Bueno, chicos, en el siguiente video hablaremos acerca de los procesos geológicos internos de la Tierra. No se pierdan el siguiente video. Chao, chicos, cuídense. Chao, chicos, cuídense.